Buenas tardes gente de Cerrillo, ¿cómo están? Aquí estamos para darle continuidad a esta peña bailable Como todos los años, Fernandito Maldonado no podía faltar en el escenario Para ponerle el chamamé de esta tarde ¿A dónde está la gente linda de Córdoba? Los amigos de Santa Fe, la gente de Buenos Aires Todas presentes, bueno Vamos a darle continuidad a esta fiesta Fernandito Maldonado en el escenario Le pone el chamamé de la tarde Los invitamos a bailar, vamos, vamos Hay que bailar, hay que bailar, vamos Música Música ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y esto me dice así Música Música El aplauso para los bailarines Bien ahí Saludamos ahí a la locutora de la radio de Buenos Aires Que nos estaba pidiendo que le mandemos un saludito cordial En estos días estaba también haciendo radio Estaba visitando nuestra radio Salabina del Carmen Saludando a toda la gente linda Representación de la Mutual 24 de Abril de Buenos Aires Que también dice presente al Festival del Tanico Como tantos amigos de distintos lugares Que todos los años se dan cita Bueno, vamos a seguir regalando música, Fernando Comenzamos a cantar en esta tarde Canta la voz romántica el amigo Juancito Este tema que dice ¡Más o menos sí! Música Y ahora cantamos Música Y sin amarla La noche me dio de ver Reír y amarla Pero un día terminó Esta palabra Y fue cuando apareció La vaga ¿De dónde salió? ¿De dónde? ¿De dónde esta mujer? Que me atrapó con su magia Y su querer ¿De dónde salió? ¿De dónde? ¿De dónde está la mujer? Con esa mirada clara Y amanece ¿De dónde? ¡De dónde está la mujer? Me deslizando Tequila fruta y una morena, con un tequila fruta y con una nueva, pero un día terminó esta palana y fue cuando apareció La maga, de donde salió, de donde, de donde esta mujer, que la atrapó con su magia y su querer De donde salió, de donde, de donde esta mujer, con esa mirada clara, de amanecer Sigue la coda, sigue, sigue, sigue Y seguimos cantando el amor Era para mí, el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol, que un día le diera brillo a mi existir Tuve que partir, y apenas resistía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar, y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto, mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va, tu ausencia se siente mal Morenita cuando añoro estar contigo, y sin que esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo, como sucedió, el destino de tus brazos me abandó Apuramos el vasito, vamos ¡Vamos! 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 Estabas a mi lado, todos los sueños viviste, no supiste tratar a mi cariño y a mi amor, ya lo perdiste, acostumbrada a ganar siempre, tu te acercaste hacia mi, para pedirme que te quiera y que mi amor fuera para ti, pero fallaste conmigo, ya lo ves, nunca mas volveré a ser como ayer, ahora te irás de mi lado, eres parte del pasado y ya nunca olvidaré, pero fallaste conmigo, ya lo ves, que nunca mas volveré a ser como ayer, has perdido ya tu apuesta, solo queda despedirme, no te volveré a querer. Siento mucho desplazarte si pensaba, que te ibas a reír de mi pena, Siento mucho desplazarte, ya no tengo, ni una gota, mi llanto, que llorar, he sufrido tantas veces su fracaso, no me duele fracasar una verdad, he sentido tantas veces su depresión, estoy solo, esto no mas sin que matar. Tengo tantas cicatrices en el alma, no te quieren estimarme, no podrá, tengo tantas cicatrices en el alma, Tengo tantas cicatrices en el alma, ya no quedando de dar un golpe mas. He sufrido tantas veces su fracaso, no me duele fracasar una verdad, He sentido tantas veces su depresión, estoy solo, esto no mas sin que matar. Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieran estimarme, no podrá, Tengo tantas cicatrices en el alma, ya no quedando de dar un golpe mas. Tengo tantas cicatrices en el alma, ya no quedando de dar un golpe mas. Bien ahí, que bien que está velando los amigos, impresionante la gente que se ha venido a vivir la fiesta del tanico. Bueno, Fernandito, vamos a seguir buscando la parte final de esta hermosa tarde Porque sabemos que hay muchísimos artistas que deben pasar por este escenario Bueno, regalamos un tema más, Fernando, ¿sí? Bueno, dos temas más y con este ya nos vamos despediendo de todos ustedes, gente linda Ahora sí, por supuesto vamos buscando la parte final del show de Fernandito Maldonado Muchas gracias, gente linda, por bailar nuestra música Y con esto sí le decimos hasta la próxima, gente linda ¡Gracias! 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 Soy un jinete audaz, y no me has de voltear, aunque atropelles varias veces Te clavaré en mi escuela, aquí mi rienda te sujete Harás lo que yo quiera, porque yo soy tu jinete Yo te voy a amansar, te quebraré en mis riendas, marcharás donde yo quiera Te haré largar el paso, también te haré de carrera Serás mi yegua masa y nunca más serás mañera Yo soy el jinete, jinete del amor Yo tengo a volar al palenque del amor Yo soy el jinete, jinete del amor Yo tengo a volar al palenque del amor Soy un jinete audaz, y no me has de voltear, aunque atropelles varias veces Te clavaré en mi escuela, aquí mi rienda te sujete Harás lo que yo quiera, porque yo soy tu jinete Yo te voy a amansar, te quebraré en mis riendas, marcharás donde yo quiera Te haré largar el paso, también te haré de carrera Eras mi yegua masa y nunca más serás mañera Yo soy el jinete, jinete del amor Yo tengo a volar al palenque del amor Yo soy el jinete, jinete del amor Yo tengo a volar al palenque 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 del amor ¡Gracias! Y con este nos vamos ¡Eso ha sido el show de Fernando! ¡Samba, te ha de echado! ¡Samba, te ha de echado! ¡Muchas gracias!